Hola, bueno, el vídeo de hoy sobre la insulina. Es que he recibido algunos mensajes de Oye Leo, ¿puedes hablar de la insulina? ¿Qué cojones es eso? Es lo que hace que nos pongamos gordos, ayuda a la acumulación de grasa, te da hambre Entonces veo que hay una confusión bastante generalizada Que por cierto, yo también estaba un poco perdida respecto a la insulina Y además es que como todo el mundo ahora parece que sea experto nutricional Y todo el mundo habla de insulina y picos de insulina y tal Pues venga, digo, vamos a hacer un ¿Qué es la insulina para dummies? Y vamos a ello, va a ser cortito y al grano, ¿vale? Que siempre me despisto Vale, la insulina es una hormona segregada por el páncreas ¿Cuándo segrega esta hormona? Pues bien, la segrega cada vez que comemos Tengamos que nos tomamos un bocadillo de pan de masa madre Por supuesto, porque con queso manchego Entonces comemos y a medida que comemos, o sea, estos nutrientes se descomponen Las grasas se convierten en ácidos grasos, las proteínas en aminoácidos Y los hidratos de carbono en glucosa Y pasan por el torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces cuando el páncreas detecta que hay chicha en el torrente sanguíneo Dice, Titi, vamos a agregar insulina ¿Por qué? Porque la insulina es necesaria para que nuestras células puedan absorber esos nutrientes Es decir, digamos que la insulina es la hormona que actúa como de llave De manera que abre las puertas de las células para que puedan absorber estos nutrientes Si no, o sea, no es mala La insulina es súper útil, de hecho Si no segregásemos insulina Los nutrientes pulularían por el torrente sanguíneo Y no los absorberíamos Y pues sería un caos No es bueno, además de que tener glucosa en sangre es muy malo Vale, dicho esto, ¿por qué coño la gente dice que la insulina es tan mala? Entonces, bien O sea, no es mala Puede llegar a ser problemático tener niveles altos de insulina todo el día Porque entonces, digamos que estamos en modo acumular en vez de gastar El cuerpo tiene dos estados Es estado de acumular grasa o quemar grasa Cuando tú tienes los niveles de insulina altos No puedes utilizar la grasa como energía, ¿vale? Cuando tú no tienes insulina en sangre La energía que utilizas para hacer cualquier cosa La estás generando a través de tu grasa acumulada ¿Vale? Para hacerlo sencillo Entonces, si nos pasamos todo el día comiendo Si tenemos un balance equilibrado de calorías no pasa nada Pero si lo que queremos es perder peso Tener los niveles de insulina altos todo el tiempo Va a hacer que nunca tiremos de esa grasa acumulada para energía ¿Vale? Se entiende, ¿no? Porque siempre vamos a utilizar la energía inmediata que corre por nuestras venas Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues haciendo, por ejemplo, menos comidas al día Haciendo tres grandes comidas al día En vez de 27 como abogan ciertas personas Que es lo ideal, ¿vale? O controlando un poco la ingesta de carbohidratos Que es lo que más dispara la insulina Que no, que los carbohidratos no son malos Pero os estoy diciendo Si lo que queréis es poder tirar más de grasas para quemarlas Pues igual sí que en un momento determinado podéis decir Oye, pues yo voy a cortar un poco el tema hidratos O bajar la cantidad O combinarlos con un poco de, yo que sé De grasas saludables Para que no genere tan pic de insulina ¿Vale? Porque esto es un ciclo O sea, nosotros, como os decía Comemos Dispara el páncreas insulina Las células absorben los nutrientes El exceso de glucosa En sangre Porque el llegar Imagínate que has comido poco Bien, si has comido poquito La insulina, digamos Permite las células absorber Y ya está Y la sacan Pero imagínate que has comido demasiado Y una vez las células Dicen Titi Que yo ya estoy bien Que ya no quiero más cosas Que ya tengo lo que necesito Lo que sobra La insulina hace Que lo puedas acumular Como grasa Porque como os decía Si siguiera pululando Por el torrente sanguíneo Sería peligroso En ese momento En el que tú haces Que se siga generando insulina Para acumularla como grasa No estás pudiendo utilizar Tu propia grasa Como energía ¿Vale? Espero que esté quedando claro Como siempre Si no podéis Hacerme mil comentarios O dudas O lo que sea Si tenéis Una vez se acaba Se acaban de sacar Digamos La glucosa en sangre Los niveles de insulina bajan Y cuando desaparece la insulina Ya sí que para nuestra actividad Estaremos utilizando Grasa acumulada Entonces A lo largo del día Pues estamos en momentos En los que estamos En modo acumular grasa O modo quemar grasa Diréis Bueno Entonces es que yo lo que no quiero Es generar nunca insulina Porque entonces voy a estar Más delgado No porque Como os decía La insulina Es la llave perfecta O sea Tus células Necesitan Consumir O sea Absorber nutrientes Y lo van a hacer De manera mucho más eficiente Con la insulina elevada Por eso también a veces Hay momentos en los que Adrede Se eleva la insulina Después de hacer deporte Que dicen que es la ventana anabólica ¿No? Esa entre Bueno Lo de la media hora Es un poco exagerado Pero esas dos horas Después de hacer ejercicio Que el músculo está más receptivo Se tiende Siempre te dicen Tomate Pues si tomas aminoácidos O algo de proteína Y tal Que sea con hidratos Para que así Haces pico de insulina Y las células Lo van a absorber mejor Ya está No quiero enrollarme más Porque Quería explicaros Solo lo básico Si tenéis alguna duda Si tenéis alguna duda Me lo comentáis Ya está Adiós Me quedo sobando gato Y como veis Se super deja Porque Es que aún Estamos de reencuentro Es guapo El otro También Pero debe estar En un armario Ahora Bueno Hasta la semana que viene Chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado